qué pasó titulares cómo están espero que estén muy bien el día de hoy es un gran día hoy juegan las amazonas hoy se nos puede dar una goleada más están con todo realmente tigres femenil está volviendo a ser estas amazonas poderosas que estábamos acostumbrados antes que si hay que decirlo también tuvieron un bache grande donde no se mostraba ese poderío pero bueno hoy tenemos la oportunidad de ver una goleada más después de el empate amargo de la varonil ayer sábado contra las chivas que no todo formal lo tuvimos una joya guiñac pero el amargue el empate fue amargo porque teníamos todo para ganar las chivas pero bueno ahora con las amazonas se enfrentan al santos allá en la comarca lagunera y bueno vamos a ver qué nos espera este partido se viene la goleada amazona el día de hoy para alegrarnos el día ya me vi ya me vi terminando este día contento así salen nuestras poderosas amazonas a este encuentro con signo inusual de que manda milagros alison gonzález de titular en la delantera montoya va de titular fer elizono también que otra novedad belén cruz ayeli rangel ok yo creo que para darles descanso a las titulares tuvieron actividad hay que recordar recientemente el jueves si mal no recuerdo entonces están muy pegadas las fechas me imagino que por eso va a alternar el planteamiento para que hoy tengan actividad otras jugadoras pero bueno vamos a ver cómo nos va aún así se ve un planteamiento poderoso de tigres listo para golear saltan a la cancha ambos equipos la capitana del día de hoy es la tan querida mayeli rangel y la vemos la niña en la tapa pero nayeli rangel es la capitana el día de hoy las guerreras pasan por un momento oscuro en el torneo no han podido casi ganar ni anotar goles siquiera en cambio de las amazonas vienen subiendo su nivel pero a pasos agigantados y hoy puede terminar feo feo para el santos puede ser una humillación grandísima ahí está la muralla de la portería ceci santiago que muralla es esta portera y vámonos que arranca el partido y nada que decir más que esperemos goleada de las amazonas todo está puesto está como bandeja de plata santos está muy mal tigres anda on fire con los goles está volviendo subprime y bueno es lo único que espero una goleada tiro libre para las amazonas puede ser peligroso belén cruz viene con el centro ojo que dejaron sola ahí y no alcanzó a cabecear creo que a ferra y lisondo la dejaron sola y a cristina también tigres arranca intenso santos como que quiere un momento para acomodarse en la cancha pero con tigres no tienes esa opción ese es un inicio empezar intenso el juego las amazonas no tienen otro modo de jugar ay 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 aquí jenny hermoso la tuvo que gran atajada de la arquera que gran atajada ojo aquí la dejaron sola gol gol de ferra elizondo venga tigres venga aquí empieza la goleada minuto 8 minuto 8 y ferra elizondo ya pero la defensa de santos no existió dejaron sola sola a ferra elizondo sin batallar tigres anota el 1-0 festejando 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 toda la banca unida ahí se ve la unión de las amazonas pero es que realmente sin despeinarse tigres anota este gol la defensa de santos no existió santos de hecho no ha existido en estos primeros 10 minutos no ha entendido que ya empezó el partido y que tiene que meterle más intensidad miren se me hace que este partido va a estar así nada más voy a estar gol de tigres bien me lo esperaba se me hace que así va a ser esto sé si santiago puede acostarse ahí en su portería porque realmente santos no llega que lo único que puede como que levantar un poquito el partido es más goles de tigres vamos tigres despierten el partido porque santos no hace nada no hace nada realmente no hace nada no llegan no llegan sé si santiago anda yo creo que a andar aburrida no sé y no pinta para que cambie santos la única es que tigres se proponga y masacre meta los goles vamos santos haz algo realmente tigres se ve como que haciendo su juego paseando ahí defendiéndose y que no lleguen pero tranquilas eh sea medio flojera de lo fácil que está ojalá tigres meta goles para ponerle más saborcito a este partido y que sea goleada porque fácilmente podría ser santos no hace nada ya sé que ya lo dije muchas veces pero increíble tigres puede jugar a su gusto pasar a su gusto tiene toda la cancha para ellas a de cuenta es un entrenamiento para las tigres esto apenas al minuto 40 es lo más peligroso y eso que ni fue la gran cosa de santos y pasó lo único que podía hacer que santos empate un error de tigre hay una mano por ahí parece que hay cristina ferral que error de cristina porque metes la mano así ahí lo vemos ahí lo vemos ahí se le va a hacer si cristina se lanza por el balón ojo si hay mano si hay mano no lo sé eh cuestionable eh no sé si le pegó en la mano creo que le pegó en el pecho cuestionable esa jugada pero no hay bar entonces pues ya marcó el penal venga se si venga venga se si ahí viene villanueva del santos viene con el tiro ay que bien se si atenta bien hecho bien hecho bien se si bien en este partido tan aburrido también tenías que mirar tú tus compañeras estaban caminando en la cancha sin batallar con un santos que no hacía nada y creo que no justo eh realmente no merecían empatar el santos de hecho se están yendo súper bien con el 1-0 en contra pero bueno se si santiago brilla en este partido también uy santos tuvo un tiro aquí cerca eh pero bueno yo creo que fue el puro coraje pero ya santos irá bajando el ritmo van a ver pero bueno se si santiago acaba de brillar que buena parada se si que atenta que atenta esa es mi portera y se termina el primer tiempo santos la única que tuvo la única que tuvo santos un penal lo falló lo desperdicio gran reacción de ese santiago también hay que aplaudirle también a ella y pues realmente si después del penal como que santos se le inyectó motivación como que dijo si le puedo hacer daño a tigres pero la pregunta es podrán mantener ese ritmo en todo lo que resta el segundo tiempo eso es lo difícil con las amazonas para los demás equipos se les complica seguirle el ritmo a tigres vamos a ver si santos puede pero yo veo más viable honestamente que vengan muchos más iguales de tigres que el empate de santos no pudieron ni con un penal pero bueno a ver que nos espera el segundo tiempo ay hijo de su miren quien va a la cancha miren quien va a la cancha agárrate santos se viene a la cancha la olfateadora de gol maricarmen reyes sale Nayeli Rangel ya vi que es el número 11 quien sale uy 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 agárrense santos no aprovecharon las dos oportunidades que tuvieron en el primer tiempo tigres ya metió a la goleadora olfateadora de gol y arranca el segundo tiempo con maricarmen en la cancha agárrense que se pueden venir más goles ahora sí uy montoya montoya se acaba de perder una buena vamos montoya tigres se ve más agresivo definitivamente la entrada de maricarmen reyes está ayudando se ve más dinámico al ataque tigres venga tigres ahí está ay no sé si se alcanzó a ver si se ve el tiro y tigres está cerca está cerca definitivamente maricarmen reyes hace que se muevan más rápido al ataque y cambió su entrada eh cambió su entrada al equipo felino agárrense santos en cualquier momento caen más goles de tigres nuevamente aparece ceci santiago aquí les ganaron la espalda la defensa de tigres se va sola y que buena reacción de ceci si algo si algo no debemos ser preocupados en tigres femenil y varonil es que hay portero y hay portera nahuel guzman y ceci santiago y en la varonil agárrense con fernando tapia pero actualmente ceci santiago y nahuel guzman tienen todos mis respetos ok milagros ya quiere matar eh van greta anica rodríguez y estefany mayor a la cancha salen cristina ferral estefany mayor y la otra ahorita les confirmo pero la la otra que sale es ahorita le sigo ahorita le sigo ah ok este vianca sierra ok creo que bueno que son cambios defensivos eh sobre todo el de anica y greta pero bueno digo va a haber más solidez anica acuérdense que es ofensiva y defensiva aporta los dos y sin duda alguna tigres con esto puede matar está metiendo a la artillería pesada milagros entonces a ver que pasa habemos segundo gol de las amazonas tremendo golazo tremendo golazo que gol de la diez de tigres que gol de jennifer hermoso que gol este fin de semana los dieces de tigres se acaban de lucir ahi vemos que bien que bien cobrado de primera y pum a la esquina la manda guarda que gran gol de jennifer hermoso que gran gol que bueno está despertando con goles porque la verdad es que había dejado de ver con tigres pero parece ser que ahí va venga jennifer venga venga yo confío en ti ojo aquí ojo aquí alison alison ahí se entra el balón entra el balón de aligol fue aligol verdad sí alison gonzález anota el trozo y esto se pone 3-0 3-0 alison gonzález aligol aparece en este partido que bien con todo y falta anotando el gol ahí está les dije en el segundo tiempo lo único que podía venir eran más goles de tigres sí santo se ha animado un poquito más pero tigres es más contundente y bueno ya digo va a ser un golpe duro anímicamente hablando para el santo miren con todo y falta alison gonzález mete el balón bien hecho bien hecho este es fútbol qué buena forma de acabar el domingo con las amazonas goleando tiro esquina para tigres puede venir el cuarto ay parece que sí ay no estorbada para estefany mayor ay sigue la jugada no ya no santos ha intentado más se lo doy santos lo ha intentado pero no hay contundencia alguna de las guerreras no logran definir sé si santiago también se atraviesa ha sido factor y tigres qué les digo digo si dejas a tigres pasar si le dejas a tigres oportunidad las aprovecha pero en sí a santos tengo que reconocerle que trataron intentaron pero pues digo por superioridad de plantel obviamente la goleada se esperaba y con santos sin aprovechar oportunidades y dejando huecos obviamente iba a pasar esto el dominio vuelve a tigres y tigres jugando con tranquilidad ya definitivamente santos se ve más desagrado ya como que dijo valió queso esto y pues se está reflejando en el campo de juego ya no están insistiendo tanto como están insistiendo santos ya y pues sí tigres me han metido a la artillería pesada y vamonos se viene la goleada 3-0 está quedando tigres contra el santos en la comarca lagunera 7 minutos 7 minutos 7 minutos se me hizo exagerado lo que agregaron o sea no se perdió casi nada de tiempo va perdiendo santos por goleada 3-0 lo único que puede pasar en estos 7 minutos es que tigres mete el cuarto se me hizo exagerado lo que agregaron se me hizo exagerado lo que agregaron ya pita el árbitro ya se pasa el tiempo que tanto lo alargas ya va goleando tigres ya no se que espera el árbitro para pitar el final o sea innecesario que lo alargue más marcó otra falta otra jugadora tirada y sigue sin terminar el partido sigue sin terminar el partido del árbitro mira, mira, mira innecesario, innecesario todo este ratito que está dando el árbitro no hay puras faltas, se están tirando nada más como porro, se están tirando nada más ya, se acabó está goleando tigres ya se pasó el tiempo de compensación no sé por qué quiere agregar más porque insiste espero que después de tiro libre de santos ya por fin se decide en terminar el partido esta árbitro tigres ganó 3-0 en la comarca lagunera termina el partido, las amazonas golean santos tuvo oportunidades para empatar hasta para empatar tu oportunidad no aprovechó oportunidades no pudieron seguir el ritmo de tigres durante los 90 minutos como le pasa a muchos equipos tigres le das oportunidades, tigres aprovecha y golea entonces, pues nada pasó lo normal santos ya no pudo seguir el ritmo no aprovechó oportunidades, perdió y las amazonas siete goles en dos partidos cuatro cero a rayadas y tres cero a santos que gran semana para las amazonas nos vemos en el siguiente vídeo adiós ya me voy a dormir feliz 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 feliz